El presidente López Obrador manifiesta que su gobierno no quiere traer inversión a cualquier precio. No estamos expropiando cálica, es una clausura por el daño al medio ambiente. 380 kilómetros cuadrados de hielo se desprenden de la Antártida. Es el tercer desprendimiento en los últimos cuatro años. El iceberg proveniente de la plataforma de hielo Bruns ha generado dudas sobre el impacto en el ecosistema antártico. Javier Aguirre deja de ser el entrenador del Mallorca, pese a que cumplió con el objetivo de salvarlos del descenso en la Primera División de España. Aguirre dijo que tiene ofertas tanto en España como en Europa, pero no descarta regresar a México. El día de ayer se dio a conocer la muerte de Omar Gélez, autor de Los Caminos de la Vida. El cantautor colombiano fue el rey del vallenato en 1989 y formó parte del grupo Los Diablitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!